él quiere saber lo, vos o él? él debe, él tiene que saberlo como que no entende yo confio en el juntador de campanas a esperar osea haber... es la Scucie, yo no sé como va a ser bien para... Scucie pero hay los tres pero, todas no sé como va a ser le perdí a uno si le las soporte... ah! que canso... ya van a ser para ser escancada le las soporte ¿Qué? ¿Qué quiere? Espera, Irelia de qué va? Irelia es top, boludo La tienen soport acá Hoy en mi equipo estaba de ADC, boludo Mirá, mirá Yo pensé que era ADC, boludo ¿Qué? Pero si es Mele Titín Los de puta son perdidos Sí, obvio, son todos Rango AD O sea... Dale, no, mirá, te voy a perseguir ¿Por qué está Bardo acá sin vida En mi línea? Porque se mata dos cosas y lo explotan Boludo El acabado de Bardo full es Cesar Pero van con la niña Bardo no lo soporta y es por mera vida Oh, casi lo mato Ah, subió de level justo Estuvo demasiado cerca No No Estoy esperando el crítico Ahí está Vení, me he dicho Vení, vení, vení A ver, Nerys, aléjense Bueno, está bien, no le encajaría a ninguno Pero... Vení, 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 vení Ahí está Vení, vení Uy, mirá a esas niñas que se está poniendo en agua Oh, qué rico un TP ¿Qué? ¿Dónde? Acá Ah, vos Ahí me cayó un TP Bueno, ¿qué hacía aquí? Claro, nadie entendía un carabajo Hay un bardo en el mío no entendía nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya está, ya lo están leyendo Gracias Bardo, WTF Amigo Amigo Amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver, idiota, hablemos Me acuerdo yo A ver, a ver, idiota ¿Qué pedo contigo? Vaqueo, me compro la cosa y vuelvo El espíritu del juego es como un gatito Agujero en el cerebro Hola Hola, Vladimir Hola, Vladimir Ya volví Matala ¿Vos querés? Morí Ay Está, nada Dice manqueada Dice cosas tempetes Tranqui, tranqui Pasa que me entregó a lo mío Si dije, tassica Estos flex no llevo Está bien, no buscan Acá nos presentó Siiii Chau A ver Uh, este sigue acá Uh, pega, eh Qué añeri esto Te dije En teoría debería ganarte Tenés alina Sí, por Sí, lo vi Lo tengo igual Es anti-tanque Sí, por eso O sea, pensá así La E te la puede esquivar La Q te la puede cancelar Y... En cuanto a curación Ella aprieta la R Gira alrededor tuyo Vos no tenés movilidad Y se cura toda la vida O sea... Todas sus habilidades Te sacan Te hacen contra Lo bueno Lo bueno era ulti Es que te tiene que matar No, pero igual le cura Aunque no te mate Si gira alrededor tuyo Y le pegan cada cosito O sea, si rompe los cositos No hay calor No hay calor Lo bueno Lo bueno Qué linda ves Qué eres vos Dale, pajera Dale, dale, dale Dale Corre Que viene el bargo Ahora, huevón solero Estoy tirando así Va Ah, también No, igual traigo Acá la estoy tirando Ah, me prendió fuego Si... Si él se tiró Me encantaría Tengo un exhaust encima O sea Eh... Gasto Ignite, coso Pa Qué larga Pa, me cago en ese Ay, qué larga Que es Pumba No me matás Eh... Vladimir gasto flash Y ulti No Voy a precisar a... No, tranqui, tranqui Ahora yo me cure Papá Que tenga level 6 No sabe Ay Pumba Que tía va re enojada Eh... Les cagué toda la vida Oye, me ganqué cosa Le gasté todos los spells Y no kill Claro que va a tener que vaciar No tiene nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, qué minion de mierda Opa Mirá, está acá tú Mirá también Vino, bajó No tiene, no tiene nada Lo matan No, 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 boludo Mirá Ayuda, boludo No tiene un tanto NOSÉ O sea Vuelve que lo vamos a matar Mátero es nada Vuelve que desapareció Voy, voy, se muelen todo Es Sirelia se muere No, estaba acá Ya se Pero no, no, te hablamos Tranquilo No, igual tipo Vos estás en un mundo paralelo, o sea, vamos a pedir que un top lane ¿Me mató? No, me mata ¿Me pillás al Draven? Está, está, te voy a reportar Pero a ver, le dije, se fue Te ha reportado Así es fácil, papá Lul, tirame señales, güey Pero le dije, se fue, no tiene nada Alto report Alto report Y ahora con estos reportes instantáneos, peor más todavía Ay, 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 estás bot lane Claro, ahora te tenés que agarrar de tus propios amigos entre comillas El Draven está ahí, lo estábamos manteniendo Hasta que vino Gustavo y lo pidió Vino Gustavo y lo pidió Pero todo cambió cuando la nación de Gustavo Ay, no, me quedé sin guarda Tengo más rango que vos Tengo más rango que vos No tenía mana, boludo, para tirar nada Está, está bien, está bien, está bien No te digo, la mato yo si no tenés mana Gracias Está, tenés un assist igual Gracias, güey No Cuidado, ah, no hay guarda No hay guarda No hay guarda Pumba Hacer lo que son Bumba Hacer lo que son Guardo, sabes que bajo d'orre no va a bajar No, otra vez no No, otra vez no ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¡Ay no! Qué pedazo, un anormal, boludo ¿Qué mierda es eso? Yo quisiera saber qué mierda Es algo que le quedó de vida Hablemos ¿Por qué tuviste un bardo en una cosa squishy? Es un gorotito de globo Mirá No sé si los mato los dos Es llena huevo el Ivern, bo Ah, venía acá Daisy, la puta que la parió Pau 50 de oro medio Mejor que me siga bankeando No llego Ven para acá, Daisy, te vas a rey morir Te vas a rey morir Elder No tiene ulti tampoco ¿Qué hace el bardo? Ay, lo vi muy malo No tiene El bardo, no confíes en el bardo, créeme No confíes, él es un... No entiendo Oh, fue tipo... Oh, Neri, vamos arriba Vos entendés que las torres pegan Jike, Jike, acá está su sillo y acá está sentado ahí, miralo ¿Y qué? Está funcionando perfectamente, no sé de qué hablas en Me decí que soy una cartoga ninja, si no Le hago verga a la torre Dale bardo Está ahí abajo, pero no está sin la ventura ahí No, estaba acá en medio Ah, se cae la torre Dale bardo, dale bardo, bardo ¡Bardo de la concha de tu madre! No confíes en él, recién se suicidó Bueno Soy Jargit Está, cayó la torre Easy Fertower No, Miko, no lo hagas Ah, qué arma Quería el gordo, lo sientes Eso, alijate de la torre, vos no vas a hacer nada acá Uno, viene otra vez Otra vez no, otra vez no No, 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 no Caminaba ¿Y Draven? Ojo Draven, ojo Draven Ojo Draven Sí, sí, sí Ay, le derró la bolsa Corre, corre, corre Buena, 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 buena ¡Oh! ¡Boludo! ¡Boludo! ¿En cuál estás Diego? No también, espérate vos Me encola a mí Es un orgasmo Tuve miedo Vamos a llorar el bardo de la arriba Ay, la puta madre, va a morir No vayas man No vayas man No vayas más, maligas, maligas Nada, no sé todo vos contra ese, ¿sabés cómo? No hay nada 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 Corre, corre, estoy yendo Bien, bien, bien Voy, voy, voy No, no, no Ojo con Vladimir, ojo con Vladimir No, no, no Ojo con Vladimir, ojo con Vladimir Ojo con Vladimir Ojo con Vladimir, yo estoy en top Hacela Ay, Camin, ¿qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Hacer qué? ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora corran, 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 sigan corriendo Yo voy a correr, te juro que estoy corriendo A mí me hacen falta de Borbo de Estocelo Pero los mato o no los mato Si, borbo, esperes que aquí joder, de ahí Borbo de Estocelo Y bueno, por eso ahora voy a 5 grados Acaboos, hoy fui a Densei y terminé de 18 a 2 WTF, aguantá 18 a 2 15 Aguantá Vigo, boludo, al disparo Hombre, lo violamos en esa partida funa Y ya Hay, le re Ah, la subí Jumba Estás jugando Si Si, después me traigo el yaú La victoria No, 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 no Otra vez el árbol Puro la puta madre Vení acá, ay la re... Ah, se lo comí igual Yo como que tiene miedo Murió Lo vi todo Lo viste Que tipo estúpida boludo Le re y fue caminando hacia el coso No, no le erraste, toma Es muy bueno Mejor no se te tira en la cara Igual lo mató Para amiguito No vas a farmear, ¿sabías? Te cuento Ay, me querés pelear Si, 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 lo tengo atrás vos Vení Págame A mi no me peleás Bueno, vino el fungle acá también Oh, no me, no me, no me No me valoran los enemigos Creen que soy cualquiera Bueno, me mataron bajo torre Tranqui Tranqui No me da para la trinidad todavía, caray No me da para la trinidad No me da para la trinidad 7, vos sos 11, te quiere pelear Eh, que me pelee Tranquilamente Buen ahí No me da para la trinidad No me da para la trinidad Sí, obvio Pero me está fideando la... No, ya está fideando Ya está fideada O sea, ya tienen de 0 Fideada ya está 3-1 Buen Igual las muertes me acerren tanto Aguantos F inadequate ¿Qué? Qué? Qué qué? Qué? Qué, qué? Qué? Qué, qué? Qué Qué, 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 qué Cien a vos Qué, dale, dale Bueno, todo bien igual Llegó y se fue. Así de rápido. Bueno, está bien, está bien. Llegó la amiga ahí. Ale, ale, ale. Pumba, pumba, pumba. Sí. ¡Oh! ¡Oh! GG, le roba la cuadra. Report support. Claro. Dale, enabo. Me tanqueo, bro. Mirá, soy re duro. Ahora, el daño que hace en mi cubo. Y no tengo la primavera, por favor. Esa cantidad hay muchos, por favor. No, no me deben tener que ver acá, ¿verdad? No. Soy ninja. No hay need farm. Ojo. No tengo ganas. Ah, sobreviven ahí. Mira. Creo que sobreviven. Sí, pero buena. Sí, está por ahí. El bardo murió por la Irelia solo. Esa Irelia es pomada. Pomada, es pomada. Ahhhhhhhhhhhhhhhhh. Dale, cuidado, cuidado. Dale, y no. Siene puto. Viene ahí. Ve en ahí. ¡Que quería, Phil! Sabelo, pongo. Tengo una duda igual. ¡Fuck yeah! Tipo, quiero saber. Tipo, mentiría. Ay, la jura nada. ¿Qué le pasa, boludo? No sé. ¿Y vos por qué dices sí? Todos nos preguntamos. Ah, está lindo. El buen ahí, boludo. Coña. Buena barda. Ese es el poder de mi tío. Uff, no me dejaron pegarle a uno, boludo. Ay, quiero. Estoy sin el bardo. Si, yo le agarro, boludo. No voy a seguir al bardo. Me está llevando por el mal camino. Voy a ir a top. Voy a farmear top. Voy a ir a farmear top. Cuidado. Cuidadito, cuidado. Ok. Estoy lankeando. Ok, no. Vale idea. Ay, no. Ay, no. Cuero, por favor. Cuero. No puedo pelear. No puedo pelear. No puedo pelear. Mira culpando al gato, ¿viste, vale? Claro. Camila, culpando al gato. Me están mordiendo en el calo del mago, boludo. Oh, qué garche. No, salí, salí, salí. No, eso es al nivel. Sí. Están todos, boludo. Pensé que era, no sé. Ahí, eh. No puedo... No puedo... ¿Qué es la bardo? Estamos sinceros. ¡Estamos enemigos con el Instituto! Estaba cenando. Bueno. No llegué a invocar la W. ¡Buena bardo! No, boludo. No siento lo que dije. Yo lo estaba haciendo para rescatarlo. No, boludo. Dejá de pidear, boludo. Te voy a mutear, TJ. Te está pingando que tenés dos P al boludo. Entra. ¡Vamos! Me desconecto. ¡Alejame pelear! Ah, sí. No me entiendo. Estoy desconectado por las dos. ¡Me vuelvo! ¡Me vuelvo! ¡Ay, no! Vamos a protegerlo con esta vida. No, la Irelia. No. ¿Cómo está la Irelia? ¿Cómo está la Irelia? Mirá, Tintín. Volví para sacarte un a dos. Jejeje. Dale. Matalos a todos, por favor. No, no, no. Protegido a todos, morimos a los dos. No, no, no. Pero... Yo no llego. Soy melee. Chau. Y mirá mi maná, buh. Si se hace la viva a esta, también la matamos. Bueno, no. Yo no tengo maná para nada. Solo para Q. Dale cami que te vino adentro. Dale cami que te vino adentro. Ahí tengo que paró nadie. Quiero llegar a 200. ¿Me puedo sacar la S? No llego, no llego. Llega, llego. Llega, llego. No. Me paro. Uf, piloteate, yo también quiero. No, pero yo quiero sacarme una S. La voy a sacar yo, no te preocupes. Se durmió en el charco, digamos. Ay, lo que le quedó. Ahí lo mataste. ¿Le cancelaron? ¿Por qué? Si. Vi la farmear bot. Bueno. Ah, se hizo el charquito. Por eso me canceló la AR. ¡Ey! El daño ese, boludo. ¿Qué haces? Sí, agarrá eso, titín. Lavardo abajo. Vida acá, boludo. Pero no me cambia. Sí. ¿Tenés más vida o menos vida? ¿Viste? Sí. No sé si es la vida. Si me va a pindear toda la partida, prefiero que no me diga... Mirá, esa fue mi Q. Está amargado. Mirá, Q. Ojo. ¿Vamos a ser Gerardo? ¡Irelia! Vean a jugar. No tengo mana igual. Pero yo quiero seguir matando. Quiero farme. 15-2, ¿qué hago? Ah, tengo 4.000 y pico de oro, debería baquear ¿Por qué? Porque puedo Vos sabés que no me vas pa' tanquear a este bicho, ¿no? No tengo un puto item Ahí tenés vida, pero veo que no la querés No, pero le estaba pegando por el DPS No, no, ya que es tipo el bardo, no lo te vas a... No, no, no O sea, el bardo es un manco si es manquillo Boludo, ¿y el castigo? No es necesario Yay, 200 de fagador Aaaaaaah Cuidado, dedo Hola, bebé ¿Cómo te va? Vení para acá Va, boluda Nooo, sapito Gol Lamao X-D Corre, corre, corre Algo ¿Qué? ¿Más? Arrujado Aaaaaaah Chicos, venga Por decir que te salvabas Dale, la penta Siiii Ooooo 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 Está grabado Qué lindo, che Sí Ahí me expliqué lo que hice Vaya, ven de casa Todo gracias a mi tiki No, esperenme Ya llego Pará, pará Pará, pará Pará, pará No, 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 no No, 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 no Vamos a esperar a Lassu para que salgan la foto Claro Foto, foto, foto Foto, foto Foto, foto Dale, ya llegué Pero vamos a seguir matando No, no No, no, porro No, no, porro Eeeeee Buena ¿Cuánto vas, mi tío? Creo que te parmiaste Por más, sí Parmié mucho Parmié campeones, creo Claro ¿Qué necesitas, mi tío? Claro Quiero grabar Sí Me encantó esas ventas por imbecilidad Qué mal Qué bien es esa ¿Con cuál campeón estabas, Cami? Kelly ¿Eh? Con Gil ¿Con cuál? La de... ¿Cómo fue? Ega Ega ¿No te expliqué por eso? Siiii Lo logré Es una que tiene alta escopeta, tío ¿Cajita? Esa no rica Esa no rica Sí, saqué ese con Zoe Y saqué una... Tengo un fragmento y una cajita Pasa que yo farmeé Me puse tipo a farmear como autista Hice 200 de farm Quiero ver eso Ya te paso ¿Aún no te mandaron a... Afuera de Pandaria? ¿Qué es? ¿Pierden Pandaria? ¿Aún no te mandaron afuera de Pandaria? No Ok ¿Pero en qué nivel va? ¿En qué nivel estás? Seis ¿Seis? Ah, ok ¿Sí? Me dieron un fragmento de ida en... ¡Porque demás! A ver el daño Chao